Muy buenas, te muestro cómo podemos conseguir este micelio muy fácilmente. Este ítem está siempre a la vista de todos, pero a veces pues no nos damos cuenta y no lo picamos por lo que sea. Y es esto de aquí, ¿vale? Esa especie de plasta azul que quizás alguna vez ya visteis, pues este es el micelio. Cuando picáis esto, ahí está el micelio, ¿vale? En este caso, este está justo aquí, ¿vale? En la zona inicial. Está prácticamente en cualquier sitio con velo. Lo vais a ver muy fácilmente y quizás incluso ya lo habéis visto, pero no lo habéis tenido en cuenta.